El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos excursionistas, escuché pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida de forma muy divertida, toda de rojo y su cabeza cubierta como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie. Quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me respondió cantando y bailando, que iba a la casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué, me abrió la puerta una simpática viejecita. Le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo con que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde estaba yo acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable. Le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos altones. Ustedes comprenderán que comencé a sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a hacerme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me encolarizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le grumí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella para calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, entonces me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y entró un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro. Así que, salté por la ventana y escapé. Me gustaría decirles que este es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. Y no pasó mucho tiempo en que se corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara. Pero lo que sí sé es que yo nunca pude contar mi historia. Ahora, ustedes ya la saben. Gracias. 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 Gracias.